Hola GQ, soy Camilo y hoy vamos a saber todo o casi todo acerca de mis joyas y mis tatuajes. Yo soy un poquito como checherero, no sé cómo se dice acá, pero como cositero. Entonces, más allá de la joyería como tal o de las cosas, es como el significado que hay o la historia que hay detrás de cada una de las cosas, ¿no? Es que, no sé qué sé yo, de todos mis objetos que me acompañan, podría decir que el más importante es este, que es mi anillo de boda, mi anillo de boda, que aparte está, y hablando de tatuajes de una vez, está acompañadito por este tatuaje que dice en Clave Morse, I do, como sí, acepto, o lo que uno dice cuando te preguntan, ¿te quieres decir? Sí, acepto. Bueno, este es como en Clave Morse porque a Baluna le encanta, por alguna razón, el lenguaje Morse. Entonces nos hicimos este los dos. Bueno, qué sé yo, este es el anillo más reciente que me compré, lo venía queriendo hace un montón de tiempo, por varias cosas. Tiene un poquito como de simbología personal de que siento que es un ojo que se parece al de Baluna, entonces por alguna razón no creo que tenga nada verdaderamente importante, más allá de lo que me simboliza que es sentirla cerquita y sentir que me está acompañando. Eso es mi anillito de mi ojo que me gusta un montón. Este anillo, por ejemplo, este, es una abejita que me regaló uno de mis mejores amigos y que simboliza, es uno de mis animales preferidos que a propósito también lo tengo tatuado aquí en la mitad del pecho. Mi vida entera ha sido y empezó toda alrededor de la apicultura, de las abejas. Mis papás son apicultores y es su oficio, todavía lo practican y mi vida entera siempre fue o fantástico, oliendo todo a miel, a cera, propóleo, a polen seco, todo, o sufriendo porque me picó una abeja. Era mi infancia. Este fue cuando me mudé a Estados Unidos, es un torito. O una vaquita, puede ser. Dos cosas. Evaluna dice que es un homenaje a una vaca de unos cachos grandotes que estaba en la finca, en la fundación que tenemos en Miami, que le hace terapia a niños con capacidades especiales y había una vaca que se llamaba la vaca mariposa. Y la vaca mariposa era gran terapia para un montón de niños con capacidades especiales y la vaca mariposa se fue al cielo hace poquito, entonces es como un homenaje a ella. Pero en realidad también fue un regalo de Ricky, mi cuñado, cuando empezamos a escribir juntos. Y creo que fue cuando él firmó un contrato y tal y me dio el regalo, entonces fue uno de los primeros regalos. Este directamente se lo robé a Ricky, no tiene ningún tipo de historia más que revela mi espíritu de hurto con este anillo. Esto es una E, Evaluna tiene una C grandota, que se la pone también cuando no está grabando y yo tengo una E y me acompaña en todo, está en las portadas de todo, creo. Y bueno, justo así como están mis anillos y mis collares en este momento, están todo el tiempo. No es que yo tenga mil anillos. No, son los que me pongo siempre y me acompañan, siempre. Están en las portadas de mis álbumes, en mis videos, son siempre así. Esto fue un recuerdo de uno de los viajes más lindos que hicimos, que fue a Santorini, en Grecia. Y había un artista que tenía una tienda gigante de la expresión de su arte y solamente hacía sardinas. Y a mí eso me generó mucha impresión, no solo porque me gustan las sardinas y las veo y me parecen increíbles, sino porque el tipo había generado absolutamente toda su obra alrededor solamente de un objeto que eran las sardinas. Todo, todo. Esto me gustó un montón. Este fue uno de los últimos que me dice que a propósito me lo hizo un tatuador mexicano muy talentoso. Y es una hoja, en el Amazonas sobre todo, y creo que en muchos lugares y de muchas maneras sucede, pero hay muchos procesos que hacen que las hojas pierdan como su color, su clorofila y que es solo como el esqueleto de la hoja. Y muestra como lo que es esencial detrás de lo que es evidente. Detrás de lo evidente está lo esencial y hay un montón de hojas que muestran eso y me quería tatuar eso. Aquello que es esencial detrás de lo que es evidente. Eso por un lado. Bueno, selá es una palabra en, si no me equivoco creo que es en hebreo, porque no es en griego, no es en hebreo. Y está en muchas partes en la Biblia. En los salmos, por ejemplo, que escribió David, muchas veces los salmos son canciones y se mostraban las canciones y al final de cada canción decía selá. Y selá es como silencio, pero silencio adentro, como detente y escucha. No sé, es como una especie como de pare espiritual. Selá. Esa es una palabra muy importante para mí que la tiene mi esposa también. Esa también es un, es un, es una colmenita, como una colmenita a lo, a lo Winnie Pooh, que se yo. Y también es un homenaje a mi raíz. Tengo un montón más, a ver. Ah, bueno, este fue el barquito cuando le propuse matrimonio a mi, a mi esposa hoy, que es mi esposa. Pero en ese momento cuando le propuse apenas, el símbolo de cuando le propuse era un, un barquito de papel. Y hablaba acerca de como yo era un náufrago sin ella, ¿no? Entonces es como un simbolito que tengo, que ella lo tiene también por acá en una parte que le queda muy guapa. Este que tengo aquí es un homenaje a la cocina de mi casa, al café de mi casa en general, a la pastelería de mi hermana, que es su vida gira alrededor de la pastelería en gran medida. La pasta que hacía mi papá y que sigue haciendo, que son estos, como estos moñitos que él hace, que le quedan tan ricos. Y que cuando Evaluna fue a conocer a mis papás, mi papá se lo preparó a Evaluna. La pastita esta que son como, ¿cómo se llaman en italiano? Torte, no. El moñito, el que es como un moñito así. Tagliatelle puede ser, sí. Yo digo como que sí, no tengo ni idea. Y el cuchillo de la cocina de mi mamá. Eso. Aquí tengo otro que dice, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. No, tengo que explicarlo mucho. Es una frase de una canción que se llama Barro, tal vez, de Luis Alberto Espineta. Este lo tengo hace mucho tiempo, fue uno de los primeros que me dice. Ah, aquí hay una palabra que dice yukta vairagya. Son dos palabras en sánscrito. Yukta vairagya en sánscrito quiere decir la verdadera renuncia. Vairagya quiere decir renuncia. El incendio, cuando uno por ejemplo dice, ah, me cansé de esto, voy a quemarlo todo y voy a perseguir mi propósito. El incendio, la pataleta. Y luego está yukta vairagya que es la verdadera renuncia. ¿Cómo sin incendiar todo esto puedo hacer que todo esto esté al servicio de mi propósito? Entonces cuando descubrí ese par de palabras, me cambió mucho la manera en la que yo estaba viviendo y experimentando mi carrera. Y así tengo un montón, qué sé yo, 51%. Lo seguro que estoy de casi todo. Empezando espiritualmente. 51%. El símbolo de la tribu. Acá hay uno que dice Jesús dudó. Me han regañado mucho cuando lo han visto por ahí. Para mí es uno de los atributos más hermosos, ¿no? No porque él sea duda, porque él es todo Dios también a la vez que es todo humano, pero también es todo humano. Y la noche antes de que lo fueran a buscar, el man estaba sentado diciendo, bueno, si es posible que pase de mí esta vaina que va a pasar mañana. Dudando, él estaba dudando. No de hacerlo o no hacerlo, porque él al final dice que sea tu voluntad y no la mía, pero dudó en ese momento, tembló. A mí eso es una de las cosas que más me hace, en vez de dudar de Jesús, enamorarme de él como figura histórica. Su duda. El momento en que está crucificado y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa duda me liberó a mí un montón. Si dudó de él, no vamos a dudar nosotros. Y bueno, eso, también hay un montón por ahí que ni sé dónde están, los voy descubriendo. ¡Gracias!